Para terminar hoy el programa, queremos recordar a un andaluz ilustre que esta semana nos ha dejado. Juanito Valderrama murió de un paro cardíaco el lunes pasado y fue enterrado dos días después en su pueblo natal, en Torre del Campo, Jaén. Como se ha repetido estos días, su voz, con canciones como El Emigrante o Mi Primera Comunión, ilustró musicalmente la triste España de la dictadura. Pero Juan Valderrama ha sido, como hoy se reconoce quizá tardíamente, una de las mejores voces que ha dado la historia del flamenco. Hace diez años, cuando anunció una de sus retiradas imposibles, concedió una larga entrevista a nuestro programa. Hoy se la volvemos a mostrar como el testimonio de una vida única contada en primera persona. A lo largo de más de 20 años, en las tabernas españolas sonaba Soy el Inclusero. Los conductores de autobuses ponían el rey de la carretera, mientras salvaban curvas y baches. En las tardes de mayo era frecuente oír por la radio Mi Primera Comunión, con dedicatorias a niñas vestidas de blanco. Y en Alemania a muchos trabajadores se les saltaban las lágrimas con las notas del emigrante. Eran canciones de Juanito Valderrama, unas canciones con las que toda una generación de españoles ha crecido y que ahora están guardadas en viejos álbumes de discos pequeños con carpetas de plástico. Eso es una satisfacción muy grande para mí porque esas canciones las he compuesto yo. Y además, con el acierto de acertar lo que el pueblo, que en aquella época había mucha tristeza y había muchas preocupaciones, había muchas cosas, vivía con eso. En este tranquilo pueblo de Jaén, Torre del Campo, nació Juan Valderrama Blanca, en mayo de 1916. Un busto y una calle recuerdan que en este lugar, la futura estrella trabajaba con su padre en los olivos y en los sembrados de cereales. Desde muy niño, Juan escuchaba a los artistas que en las ferias visitaban el pueblo. Esa fue toda su escuela y pronto llamó la atención de los cantaores que estaban de paso. El padre, sin embargo, no consentía que su hijo fuese artista. Mi padre era un hombre de campo, un hombre muy bueno, pero claro, la escultura era mediana y resulta que todos los cantadores que pasaban por allí, pues querían que me fuera con ellos, Vallejo, Lanielos Peines, Pepe Pinto, y un día llegó Marcelo, que era muy amigo de él, y le dice, Juan, déjame que me lleve el chiquillo, que me lleve conmigo, que va a ser artista. Y le dijo a mi padre, no, que se pasa un granuja como tú, un granuja como tú. Hombre, Juan, por Dios. Total, que no quería de ninguna manera hasta que un día llegó la niña de la Puebla. Yo no sé lo que le dijo, que mi padre lo convenció y ya, consentió que me fuera con la niña de la Puebla. Corrían entonces los años 30, y Juan, tras una gira con la niña de la Puebla, se encontró en la gran ciudad, Madrid, como uno más de los cientos de jóvenes que probaban fortuna sobre los escenarios. Los primeros tiempos de artista, yo tuve una época aquí en Madrid que la pasé muy mal, porque yo no quería decirle a mi padre que estaba aquí sin trabajo, porque mi padre me dejó colocado, eso no te lo he contado, en un café que había aquí en la Tetuán de la Vitoria, que se llamaba el bar Tetuán. Y me dejó colocado ganando 10 euros a la semana, y se fue tranquilo. Pero yo me sentí hombre grande, y canté una semana nomás. Me despedí, porque me vi allí en lo harto de una mesa villada, y yo pensé que aquello era poco para mí. Y le dije a Dios, le dije al hombre, mire usted, yo no cuento usted conmigo. Y me despedí. No vea cómo me arrepentí luego, porque tuve que empeñar un abrigo, el abrigo que tenía, en 10 pesetas. Hasta entonces, Juanito Valderrama era un cantaor de la más pura estirpe. Se relaciona con las estrellas de la época, y consigue trabajar en tablaos y en numerosos espectáculos flamencos. En 1940, graba sus primeros discos. Sin embargo, Juanito Valderrama decide dar un cambio a su carrera, y entrar en el género que le haría famoso, la canción española. Yo fui trabajando, contratado con Concha Piqué, que en Gloria esté. Iba trabajando ella, íbamos Roberto Fono y yo, y Concha. Y un gran espectáculo. Y ella trabajaba a 30 pesetas butacas en aquella época, y nosotros, todos los flamencos que te he nombrado, todos, a 10 pesetas a la silla y a 5 pesetas a la general. Y yo dije, ¿esto por qué? Pues esto es porque el flamenco es de minoría, y sigue siendo de minoría, y la canción es de mayoría. Entonces le encargué al maestro Quiroga que me hiciera dos canciones, con la suerte de que me hizo madre hermosa y como una hermana. Te debe de dar alegría saber que te estoy queriendo como una hermanita mía, carita de Madalena. Estamos ya en los años 50, y con la copla, Juanito Valderrama comenzó una carrera de éxitos que duró 20 años. Se convirtió en su propio empresario, y si lo que quería era llegar al gran público, sin duda lo consiguió. De repente, la España triste y dura de la posguerra, encontró una voz que aliviaba tantas carencias, tantas penalidades. Eran los tiempos heroicos de los artistas ambulantes, de espectáculos de cartón-piedra que viajaban de pueblo en pueblo. El primer coche que tuve era de gasógeno, andaba con carbón. Había que pararse, andaba a 50 kilómetros, te tenía que parar en una cuesta abajo, abría el hornillo uno que lo llenaba de carbón otra vez, y andaba a 50 kilómetros. Y cuando se paraban un llano, había que empujarle, aquello no había que lo arrancara, un uso. Luego, después, hubo otra época, después, malísima, que tenemos que coger los trenes por la ventanilla, viajar en el bate, en el servicio del tren, de pie 300 kilómetros, en esa estación, recuerdo, esa estación de Alcáceres de San Juan, para coger los transbordos de los trenes con ese frío tan grande. De entre todas las canciones sencillas y emotivas de Juanito Valderrama, ninguna llegó al corazón de la gente como el emigrante. Un recuerdo y una pena Y un rosario de marfí Adiós mi España quería Dentro de mi alma te llevo metía Aunque soy un emigrante Jamás en la vía Yo podré olvidarte En los días que las familias se separaban y los trenes se llenaban de los que buscaban trabajo lejos de su tierra, el emigrante se convierte casi en un himno involuntario del desgarro del pueblo. Y atrás me lo iré dejando Tres canciones más importantes de mi vida son Madre hermosa, que es de Rafael de León, Antonio Quintero y Quiroga. La primera comunión, que era escrita por mí, por Manuel Serrapi y el emigrante, que lo hicimos también, Manuel Serrapi Sánchez y un servidor, que fue el que se le ocurrió la idea y la música. Luego entre los dos lo compusimos. Ha cumplido siete años y va a recibir a Dios Mi niña toma rezando su primera comunión En 1954, Juan conoce a Lolita Caballero, la contrata para su espectáculo La Copla Eterna y le cambia el nombre por el de Dolores Abril. Pese a estar casado y tener tres hijos, el famoso Valderrama se enamora de ella. Ya nunca se separarían, aunque sus peleas en broma se hicieron famosas en poco tiempo. El que levanta la mano y le pega a una mujer No es hombre ni buen cristiano Ni se viste por los pies Porque cuando yo partí mi vida y conocí a Dolores Abril, pues yo empecé de nuevo, empecé a cero. Si yo no tengo la ilusión de tener dos hijos más para luchar por ellos, pues a lo mejor estaría en torno del campo sin cantar y estaría... Pero eso me ha estimulado para seguir trabajando ¿Usted es el señor cura párroco de Villa Blanca? ¿Cómo está, padre? Bien, gracias. Nada podía parar la carrera de éxitos de Juanito Valderrama. Los años 60 vieron su llegada al cine y sus películas convivían con la primera televisión, El 600, Los planes de desarrollo y Las chicas yeyé. El rostro del cantante era uno de los más populares de la época y sus canciones se adaptaban a los nuevos tiempos. Más de 1.500 composiciones grabadas en 200 LPs son la mejor prueba de la larga permanencia en los escenarios. Y los enemigos, preciso, que hacen mucha falta en pequeña escala, pues me colgaron el San Benito de cancioneros, yo no soy cancioneros, soy cantado, cantado de los pies a la cabeza y me atrevo a decir más, el más largo que tiene España ahora mismo, el único que es capaz de cantar 50 cantes distintos, como son. Poco a poco, Juan fue abandonando los grandes espectáculos y se concentró en galas. Desde los años 70 volvió a dar al cante flamenco un lugar importante en sus actuaciones. Dejó Madrid, donde había vivido 20 años, y se instaló en su casa de Espartinas, un pueblo cercano a Sevilla. En 1981, la tragedia rozó la vida de la familia Valderrama. Un grave accidente de automóvil dejó malherido al cantante y mantuvo a Dolores Abril entre la vida y la muerte durante meses. Quizás ese palo, que fue muy gordo, sobre todo para Dolores, Dolores estuvo en la uva y estuvo muriéndose y se estarbó de verdadero milagro. Lo mío era menos grave, pero también muy grave. Quizás a partir de entonces te humanizas más, te suavizas más con la vida, te vuelves más tolerante, más creyente. Yo soy muy creyente. Tengo que hacer un rosario Después de seis décadas sobre los escenarios, este hombre de 78 años, que siempre se llamará Juanito, habrá dejado para la historia de la música popular una voz dulce que cantó los cantes del pueblo, tocada con un sombrero cordobés. Rezar pa' que me ampare aquello que está en Sahin con un sombrero cordobés. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!